Floyd Mayweather se burló nuevamente de la cantidad de dinero que se embolsó Saúl el Canelo Álvarez por pelea. Mayweather desató la polémica, ya que dice que lo que el Canelo Álvarez se ganó en 11 peleas, él se lo ganó en tan solo 28 minutos. Mayweather dijo que lo que se ganó el Canelo Álvarez no es lo más lucrativo de la historia y que no se puede comparar con lo que él ganó. El convenio de Canelo Álvarez comenzó a correr en diciembre del 2018 y es de 365 millones de dólares, cantidad que ganó Mayweather en tan solo 28 minutos. Según Mayweather, Canelo ganó 300 millones de dólares en 11 peleas, eso lo conseguí en una noche, lo conseguí en 28 minutos. En una hora fui capaz de hacer 650 millones de dólares, eso es el doble, comentó Mayweather.